El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Jesús llevó al monte a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan, y se manifestó ante ellos, revestido de su gloria, su rostro más radiante que el sol, sus vestidos más blancos que la nieve. Pero exclamó, Señor, bueno es estarnos aquí. Este grito es el de nuestra naturaleza, que tiende hacia la verdad descubierta y a la felicidad consiguiente, pero en la tierra la verdad se nos presenta envuelta como entre celajes. Ve, porque tras aquel fulgor de un paraíso una blanca nube ocultó la gloria de Jesús y solamente se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo muy amado. Escúchenle. Jesús está en medio de nosotros, pero ahora como entonces, una nube le oculta. Esa nube es el pan de la Eucaristía. Es la figura del sacerdote. Es la palabra del Evangelio. Pero aún, cuando está oculto, no por eso, deja de ser el Hijo amado de Dios. Una nube oculta a Jesús, presente en la Eucaristía. Sombrío e inquieto, con una inquietud que no sabía calmar, se paseaba un día por las calles de Roma el hereje Eduardo Magní. Los arcos, las ruinas, los palacios, habían dejado en su corazón un vacío y una gran amargura. Fatigado penetró en la iglesia de San Luis de los Franceses. En medio de lámparas temblorosas, rodeada de misterio y de silencio, se elevaba en la custodia la hostia blanca. Algunos hombres, postrados humildemente, le ofrecían el homenaje de su adoración. Y alguna desconsolada mujer, lloraba en su presencia amargas pesadumbres. Eduardo, que no creía en la Eucaristía, levanta los ojos y queda estático. Una emoción profunda recorre todo su cuerpo. Cae de rodillas y se deshace en lágrimas, junto a aquella pobre mujer ignorante. Él, el sabio, el rico, de cuanta paz exclama, se va inundada el alma delante de ti, oh Señor. En la palabra de Pedro en el tabor, ¿qué había acontecido? En el corazón, trabajado por las pasiones, había resonado la voz del cielo, ante Jesús, oculto en la santa Eucaristía. Este es mi hijo muy amado. Escúchale. Poco después, el anglicano abraza el catolicismo, llegando a ser el célebre el cardenal Magnini. ¿No resuena esa misma voz, en el fondo de nuestro corazón, al postrarnos ante el tabernáculo? Pues entonces, cristianos, ¿por qué tanta desatención en la iglesia? ¿Tanta frialdad y abandono en las comuniones? ¿Meses y tal vez años sin alimentarse de ese pan sustancial? ¿Cómo es que les domina el respeto humano y no se arrodillan hasta el suelo al encontrarse en las calles con la Eucaristía? Pues ahora, no queremos reconocerle, porque está oculto. Tras la nube eucarística, tampoco nos reconocerá a él cuando revestido de gloria, se presente para juzgarnos. Tras la nube eucarística,